La superintendencia de subsidio familiar acaba de intervenir a la caja de compensación familiar CAFABA. Eso debido a los malos manejos que se han tenido dentro de la caja y que necesita una intervención. Los sindicatos en la caja han estado haciendo lo pertinente para que la caja realmente sea de los barranqueños. Esta noticia esperamos que sea lo mejor para la ciudad y también para los trabajadores y trabajadoras que son los que sostienen la caja.